Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo te infilas gotas de tu llanto? De tus gotas minumbre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes, pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.